¡Vive la intensidad de este pueblo! Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Partidazo tendremos ya que la selección de Argentina se enfrenta a Perú. Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección argentina vencerá a Perú. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que he sido a países que apoyas a la selección de Argentina o a la selección de Perú. Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Y es que amigos, sabemos que en algunas ciudades o en algunos países no pasarán este partido. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido, crack, quédate hasta el final de este video, deja tu like y también suscríbete. Y bueno, cracks, partidazo tendremos cuando la selección de Argentina busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Monumental de River a la selección de Perú. Amigos, por un lado tenemos a la selección de Argentina, la albiceleste, llega este partido bastante bien. Ya que como recordaremos, la jornada pasada viene de golear 3 a 0 a la selección uruguaya. En la tabla de posiciones se encuentra en la segunda posición y bueno, buscará sumar 3 puntos para escalar posiciones y tratar de superar a Brasil. Por otra parte amigos, tenemos a la selección peruana. Perú se encuentra en la octava posición de la tabla general y bueno, buscará sumarle a 3 puntos para posicionarse entre los primeros 5. Y bueno amigos, el partido entre Argentina y Perú lo podrá seguir por la señal en vivo de TVC Sports y también por Fox Sports en Argentina. Mientras que en Perú se verá por la señal de Movistar Deportes y dará inicio a las 8 pm. También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero les haya servido, les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!